Estamos trabajando a metros nada más de la casa donde ocurrió todo, donde encontraron a ella, a la víctima, con ese balazo en la cabeza por el cual está internada en estado crítico en el hospital austral. Estamos hablando de una joven de 26 años, agente de la policía bonaerense, Débora Janet Jiménez. Y la verdad que esto, a ver, se descubre a partir del llamado al 911 por parte de la pareja de la víctima, su novio, el cual estaba al momento del hecho en la misma casa y que, bueno, de alguna manera también está siendo investigado porque la versión es que él fue el único testigo presencial de esto. Tuvieron una discusión de pareja y en un momento ella se va al baño e intentó suicidarse. Se pegó ese balazo en el costado izquierdo de su cabeza y así fue como él mismo llamó al 911, llegaron los médicos, llegó la policía, llegó los agentes del destacamento de la zona y entonces la trasladaron a ella al hospital austral donde, reiteramos, está internada en grave estado. Por ahora la tentativa de suicidio es la carátula de este hecho, pero bueno, esto es a nivel primario, todavía falta establecer qué fue lo que pasó. Está el dermotest, está el secuestro de la arma de fuego de la víctima, está el testimonio mismo de este hombre que está siendo analizado para ver realmente qué fue lo que pasó. Claro, justamente, hablando de realmente qué fue lo que pasó, una mujer, un hombre, una pareja, estaban solos en la casa, ella aparece con tiros en la cabeza, baleada, es realmente llamativo. ¿Qué se sabe de la relación de ellos? ¿Había algún problema? ¿Había alguna denuncia de violencia previa? No, denuncia no hay o por ahora, a ver, por el momento no saltó alguna denuncia, pero por ahora no la tienen corroborada y en cuanto a los vecinos, muy pocos lo conocen porque estamos en una zona de casas, casas quintas, que hay muy pocas viviendas, cada 100 metros, por ejemplo. Y entonces, ellos habían mudado, hacía poco tiempo aquí, desde noviembre, diciembre, que estaban en esta casa, que estaban tratando de refaccionar, que estaban comenzando a vivir una historia juntos en esta vivienda, y entonces los vecinos apenas casi que lo conocen a los dos de vista, no pueden dar mucho en cuanto a la intimidad. ¿Qué es lo que pasaba de puertas para adentro? No escucharon nunca nada, le llama la atención, por supuesto, lo que pasó, pero esto no significa que fue una pareja en la que estuviera todo bien. La verdad es que no se sabe y será la familia la que con el correr de las horas va a comenzar a dar su testimonio. Lo más importante ahora es el estado de salud de la víctima y el hombre que no está detenido, en realidad. Eso te iba a preguntar, él no está detenido. No, 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 no está detenido, está a disposición, por supuesto, de la justicia, y él mismo sabe, en caso de ser inocente, que la investigación naturalmente va a ir primero hacia él, por lo menos para descartar qué fue lo que pudo haber pasado con ella. Así que, por ahora, el testimonio de esta persona, por ahora el secuestro del arma de fuego, el arma reglamentaria de la víctima, la 9 milímetros, y las lesiones que ella presenta, que son graves, están en estado crítico, reiteramos, en el Hospital Austral, y que están siendo analizadas para establecer realmente, por el tipo de lesión que tiene, si ella pudo haber sido la que se pegó sin tiro en la cabeza en la zona del baño, después de una discusión con su pareja.